¿Qué tal? A toda la gente linda de Cañadón y sus alrededores, todo el público hermoso de esa localidad. En realidad son mis amigos ya a esta altura. Voy a visitarlos nuevamente el próximo viernes 17 de noviembre en la sexta edición del Festival Cañadón Cultura y Tradición. Ustedes recuerden, son los dos días seguidos, viernes 17, sábado 18, pero yo voy a estar cantando unos tangos el mismísimo viernes 17 junto a todos ustedes. Los convoco porque realmente la gente que organiza este maravilloso festival merece que todas las inmediaciones del predio estén colmadas por tanta labor desempeñada en este hermoso festival que, créanme, es uno de los más lindos de nuestro país. Saludo a todos los artistas que pisan ese escenario, jóvenes, niños, mayores, adultos, maravilloso, que engalanan ese festival. Y a todo el público, abuelas, madres, mujeres, hombres, artesanos, las soberanas, al señor Jorge Soloaga, a todos. A todos los saludo, mi corazón está en Cañadón y los espero el viernes 17 de noviembre.